¿Crispan las palabras o crispa la realidad? Hemos acabado con la intervención del señor Errejón. Yo le preguntaría al señor Pablo Iglesias, cuando hace 10 años el señor Errejón y usted fundaron Podemos, supongo que el nombre inicial era Trinquemos, Follemos, pero como quedaba demasiado... Pero Macarena... ...acabamos en Podemos. Bueno, desde luego... Macarena, yo creo que se puede decir todo, pero con educación, Macarena, sin faltar al respeto al señor Iglesias. ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la falta de respeto? La falta de respeto es la realidad de lo que ha sido Podemos, de lo que ha sido el señor Errejón, de lo que ha sido Pablo Iglesias, que no nos extraña que estén de desquiciadas Irene Montero, la PAM, Isa Serra viendo los hombres que la rodean. ¿Cuál es la crispación, Macarena? La realidad por las palabras que lo expresan. Y está claro que la crispación existe por la realidad, no por las palabras objetivas que lo expresan. Y ahí está el problema, la distancia cada vez más infinita entre la realidad de la calle y la realidad de la política, porque son todos ustedes unos cínicos. Señor, tardar, que usted se acabe un discurso diciendo muerte a los borbones. ¿Qué está contando aquí de las formas? Vamos a dejarlo aquí. Son todos unos cínicos de una forma que podría decir Macarena Olona... de que son todos unos psicópatas. Sí, porque tal vez lo habrás visto en un vídeo anterior o en alguno que vaya a publicar después, dependiendo del orden con el que vayan a salir, el análisis de la carta de Íñigo Errejón, un análisis psicológico, análisis que no vas a encontrar en otros canales, porque mucho han hablado, abogados, economistas, etc. Pero aquí estás en un canal de psicología. Qué mejor que sea un psicólogo quien te haga el análisis de esa carta, ¿verdad? Pues lo vas a tener en otro vídeo. Te aparecerá en algún lado la etiqueta. Pero Macarena Olona prácticamente lo que quería decir era eso. Son todos unos psicópatas, porque lo que se desprende en la carta de Íñigo Errejón es que la política es un juego entre psicópatas. Y siendo un juego entre psicópatas, tal vez, siempre con el beneficio de la duda, quién sabe no tengamos que decirle a Pablo Iglesias, Pablo, calenta que sales, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque qué curioso que precisamente el día en que Íñigo Errejón publica su carta de, no solo dimisión, sino de alejamiento total de la vida política, es decir, que lo deja todo, no es que renuncie a un cargo, no, lo deja todo, aparece en la 1 de Televisión Española. ¿Quién? Pablo Iglesias. Qué curioso, ¿verdad? Quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar el juego que podría estar detrás a nivel estratégico, y que puede haber llevado a arrinconar a Íñigo Errejón a través de una posible extorsión con el fin de que abandonara la política y así debilitara su mar? ¿En pro de qué? ¿En pro de qué partido? Ah, tal vez alguien está oliendo a elecciones, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. La verdad que Macarena Lona lo dejó muy claro, ¿no? Esto no es Podemos, es follemos, ¿no? O trinquemos, o pablemos, ¿no? Y qué curioso, qué curioso que todo esto le suceda al grupo político contrario a Podemos, un grupo político que se formó de una ruptura precisamente entre Íñigo Errejón y el núcleo duro de Podemos, de Pablo Iglesias, Irene Montero, un Íñigo Errejón al que le tenían ganas muchos, y sobre todo, hablando de que algo sucede ahora, teniendo claro, por todo lo que se ha sabido después, las filtraciones de EDA-TV, de Vitoquiles, de que esto era un secreto a voces dentro del hemiciclo, hasta incluso se está hablando de adicción a las sustancias por parte de Íñigo Errejón. Se habló, donde lo he visto, de que Íñigo Errejón se reunió con quienes ya disponían de toda esa información para pedirles que, por favor, no lo publicaran, que se había llegado a un pacto y que al final este pacto ha sido roto. Fíjate lo que dice Javier Negre. Desde hace tiempo conozco los problemas con las mujeres de Errejón y otros problemas derivados. Tras la publicación de este vídeo en EDA-TV oficial, él me pidió clemencia en un encuentro privado. La tuve. Él nos lo agradeció insultando a nuestros reporteros. ¿A quién principalmente? A Vitoquiles. Por eso cuelgo esto. Quien nos joda será jodido, dice Javier Negre. Y hay que considerar que Errejón había acumulado bastante poder dentro de lo que son los pactos entre Sumar y Pedro Sánchez. Íñigo Errejón había tenido acceso a secretos oficiales y a las actuaciones del CNI. Y esto iniciaba a llamarle la atención a quienes, a los de Podemos. Pablo Iglesias también había tenido acceso, ¿te acuerdas? con el control del CNI en pandemia. Y a lo mejor hay algo que se quieren descubrir uno a otro y aquí ha habido un movimiento de fichas. ¿Quién sabe? El que no tuvo piedad con Íñigo Errejón fue Vitoquiles debido a que, bueno, Íñigo Errejón le ha tratado mal en varias ocasiones. Publicó esto, algunos mensajes. Pero además recordó a todo el mundo que esta fue la última intervención de Íñigo Errejón con Vitoquiles. Es Íñigo Errejón que claudica Vitoquiles que permanece. Imagino lo que estará pensando Vitoquiles y la política para la política y no para depredadores, ¿no? En fin, podría estar pensando esto, ¿no? Pero que duda cabe de que si hay alguien que se ha beneficiado, podría beneficiarse mucho, es, redoble de tambores, esta persona, ¿eh? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es que ayer, además, tuvo presencia en la 1 de Televisión Española, qué curioso, en Prime Time, para hablar precisamente de este caso. Y se enfrentó a Macarena Olona y lanzó una cuantas declaraciones muy sectaria y muy activistas de la política, tal vez esté pensando en reflotar a Podemos, también, tal vez, esté pensando en reunificar a la izquierda, de volver como gran salvador. ¿Quién sabe? Se le ha acabado el dinero, necesita más protagonismo. En fin, ¿cuál puede ser la agenda oculta de Pablo Iglesias? Y la verdad que era curioso, porque ayer hablaban sobre Íñigo Errejón, dos grandes de la política, que la dejaron de manera repentina. Pablo Iglesias, uno, y Macarena Olona, otra, ¿no? Por distintos motivos, pero que fueron abandonos muy sonados y muy polémicos, ¿no? Por diferentes razones. Como no puede serlo el abandono de Íñigo Errejón. Pero viene a arrojar luz, sobre todas estas hipótesis, ¿quién? Rubén Gisbert, que hoy publica este tuit, muy interesante, y dice, resumo, 1. Podemos va a votar en contra de los presupuestos con Puigdemont, con el pretexto de exigir la intervención de la vivienda, forzando elecciones generales. Es decir, se huele a elecciones generales. Ojo. 2. Podemos ha dado a Fallarás lo necesario para hacer caer a Errejón, y él lo sabe. Es decir, que el movimiento de Fallarás es un movimiento de cancelación político que quizás no atiende tanto a la ideología mitú, sino a un movimiento que, aprovechando lo que puede suponer la cancelación social, la cancelación social de un movimiento parecido a mitú, podría hacer caer al número 2 de sumar, y sumir a sumar, en una grave crisis, porque se destapa algo que era un secreto a voces, que parece ser que todo el mundo conocía esto. Tan es así que el Partido Popular salió ayer con un comunicado culpando a Yolanda Díaz de ser conocedora de esto y no haber puesto solución. Por tanto, tratando de atacar a sumar. ¿El ataque a sumar a quién beneficia directamente? Obviamente a Podemos. ¿Quién le tiene gana a sumar? Podemos. ¿Quién le tiene gana a Errejón y a Yolanda Díaz? Hablemos. Podemos espera cosechar electoramente la muerte de más país y sumar con una Yolanda ya evidenciada títere de Sánchez. Yolanda Díaz se ha vendido a los intereses de Pedro Sánchez. Sumar básicamente es una extensión del PSOE. Necesitamos un modelo nuevo para la ultraizquierda. Necesitamos un hombre nuevo. Necesitamos algo nuevo. Necesitamos recuperar la ideología. Reaglutinarnos. Y cuatro. Iglesias volverá a salvarnos a todos de la ultraderecha y el fascismo de PP y Vox. Con la cuña de Albice. Y espera fagocitar a Sumar y más país. ¿Qué te parece el planteamiento de Rubén Gisbert? Lo más significativo es que si todo esto fuera cierto, que no dudo que podría serlo, es que estamos ante una evidencia clara y es que va a haber elecciones. Si este movimiento ha surgido de Pablo Iglesias es porque Pablo Iglesias sabe que va a haber elecciones. Sabe que Podemos va a retirar el apoyo a Pedro Sánchez y que tiene claro que va a ser suficiente como para hacer caer al gobierno. Interesantísimo esto. Y no sé qué es lo que te parece, pero qué duda cabe de que parece que Pablo Iglesias está volviendo al activismo, un activismo sectario, como siempre ha sido, pero de prime time. Y el hecho de que ayer estuviera en la 1 y diciendo esto, quizá podría ser un elemento que apoye esta tesis de Rubén Gisbert. Escucha. Decía que voy a leer un tuit de Ignatius que yo creo que es muy representativo de la situación. Dice Ignatius, el mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada, cuando en realidad se normaliza la ultraderecha diciendo que hace políticas de centro y al mismo tiempo se nos vende el centro como la única izquierda posible. La política siempre ha sido conflicto. El problema es que había también ciertos consensos. Uno de esos consensos es no permitir la basura de ultraderecha teniendo la palabra en un medio público. Creo que la dirección de televisión española debería hacerse mirar, traer esta basura política a una mesa de televisión. Fíjate cuánto aplauso recibe por ese discurso xenófobo, porque el discurso es xenófobo, el de Pablo Iglesias. Xenófobo hacia un espectro político, ¿no? Imagina si alguien dijera esto de una persona inmigrante en la televisión. ¿Qué diríamos? Que es xenófobo, ¿no? Lo mismo, podemos decir de Pablo Iglesias, ¿no? Fíjate qué curioso, qué interesante, ¿no? Que Pablo Iglesias vuelva así con tanta fuerza, con discurso tan contundente, sobre todo hablando de ultraderecha y de centro, casi desplazando al PSOE hacia el centro, haciendo creer que Sumar y PSOE pueden estar en el centro, discurso centrista. Necesitamos recuperar una izquierda, una izquierda con ideología, con consistencia. ¿Crees que Pablo Iglesias prepara su vuelta? Sobre todo, ¿crees que todo esto es un movimiento con el fin de degradar a Sumar con vista a elecciones y lo más importante de todo? ¿Crees que esta es una de las evidencias que nos dicen que Pedro Sánchez no va a tomarse las uvas en la Moncloa? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.